Doctora Delia Rosa González Lara, invocando la protección de Dios, juráis ante este órgano colegiado cumplir fiel y legalmente con los deberes y funciones del cargo del Rector de la Universidad de Córdoba que os impone de acuerdo a la Constitución y la ley. Si así lo hiciere, que Dios y la Patria os premien, sino que él y ella os demanden. Gracias. Lo anunció el doctor Mario en el primer punto del juramento, cumplir a cabalidad con todo lo que la universidad necesita, darle continuidad a los procesos y definitivamente contar con el apoyo institucional, con el Consejo Superior, Consejo Académico, con todos los docentes de la Universidad de Córdoba y principalmente de todos los estudiantes del alma mater de los cordobeses. Gracias. Gracias.